El peor día de su vida Su nombre es Juan Carlos Pinacchio, tiene 43 años Está casado con Adela Rodríguez desde hace 10 años Tiene 7 hijos, es carpintero y vive en el barrio de Bantier Y él no sabe que le está por llegar El peor día de su vida Salve a la mañana Divino Juan Carlos ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponen la música a este burón? No sé, algo va a pasar, Martelo Hay un tipo con boletas de copito allá Sí, buen día Una preguntita Sí La calle subiría al 200 Subiría, tenés una cuadra correcta ¡No! 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 La chuta que lo parió La chuta que parió, mira cómo se dejó La chuta La chuta No, por favor Así arrancó la mañana Pobre hombre Pobre Con agua podrida Terrible Ese fue el comienzo Así arrancó el amigo A la noche Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Invitados? Sí, invitados Por acá Va al show de Jorge Corona Que no se dejó inspirado, Corona Ya de entrada nomás La bola esa de los años 70, 80 Se la ponemos flojita nada más Llega Juan Carlos, un galán, ¿eh? Con Adela, ¿eh? Bueno, les dejo un programa Quiero que disfruten el show Bueno, gracias ¡Gracias! ¡No! 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 Dios, ¿qué pasó? Gabriel pasó Sí, sí, ¿están bien? Sí, sí ¿Gabriel? ¿Vos estás bien? Gabriel, vení, por favor ¿Qué susto? ¿Vos colgaste la bola al espejo? Bueno, se acaba de caer ¿Qué bien? Muchas gracias ¿Dónde está? Si le caen en la cabeza a uno, se lo mata ¿Están bien? Sí, sí ¿Está bien, señora? Sí, sí, está bien Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí Yo estaba agarrado con un amor ya También, pero no tendría por qué haber pasado Él, te da mis disculpas ¿Quieren cambiarse de mesa? Sí, por favor ¿Dónde no haya una bola? Está bien ¿Dónde no haya una bola? No hay una bola Ya como mira Enseguida viene el mazo y me voy a invitar con dos copitas de champán No hay disculpas otra vez Gracias ¿No sabés dónde está el baño? Bueno, se debe preguntar a la barra Ya vengo Se va al baño Mirá lo que vino Un clericó venía ¡Oh! ¡El clericó! ¿Qué haces? No me disculpas ¿Pero qué me hiciste? Mira cómo me pusiste Te lo pido, por favor Te pido mil disculpas Ya te cambio el mantel Te pido, por favor ¿Cómo te cambio el mantel? Mil disculpas, ¿eh? No me disculpas ¿Pero qué querés? Se levantó para ir al baño Disculpame Te pido, por favor, que me disculpes Un mantel, por favor Ya cambiamos el mantel, ¿eh? ¿Estás bien, vos? Sí, bien, pero bueno Arranca el show de las chicas A Juan Carlos creo que le gustaba Corona, ¿eh? Empieza a cambiar la cara Mirá Todo empapado está Arranca las chicas de Corona ¡Qué guay! Esa, 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 esa Así, siempre tiene que hacer Muy bien, muchas gracias Está más linda cuando va que cuando viene Y este b*** se puso traje para venir a escuchar esta pelotudeza ¿Qué le pasó al gordo? Lo mearon Dice que a los cornudos le crecen los bigotes para abajo Porque es descalcificado, entonces en vez de crecerle para arriba le crecen para abajo ¿Qué? Diga la verdad Que bigote parejito, ¿eh? Si habrán bajado a chupar meca Se ríe la señora porque es cierto, ¿eh? Hoy, a pesar de todo, es un día impresionante porque hoy es el día internacional del cornudo Así que vamos a ver Yo en serio, los que tienen los bigotes para abajo dicen que son cornudos Como eso Venía un gallego masticando chicle Y dice, Manolo, eso es para los pendejos Gracias le digo Uno nuevo Uno nuevo Un chiste nuevo, conté La vieja se c***a a esa como no tiene memoria ¿Sabes qué se parece a la mujer y a las hormigas? Que le tapa a los geren y se vuelven locas Vos te reí, jorda, la medivacha La medivacha es antihigiénica Te tira un p***o y se te pianta el moccasillo ¿Sabe el cuento del c***o? Después se lo hago Hasta ahí aplaudía, Juan Carlos Y se ríe el cornudo todavía ¿Qué bigote? Se comió un caballo y le quedó la cola afuera, ¿eh? Y tiene menos dientes que una gallina, ¿eh? Le llega a chupar la chaucha y me la deja como churro ¿Qué hace? Él le habla, le habla el asunto, él Pensá que nacimos juntos y te moriste primero ¿No es eso? Señores, para los caballeros se van a debitar ahora con una stripteep de las grandes de la noche de Buenos Aires Señores, las Top Girls Fuerte el aplauso Un stripteep, nada, semi-stripteep ¿A quién van a ir a buscar las encapuchadas? Miran todos atentos acá Este sketch gusta Coltore mete la mano en el bolsillo Y se seca la transpiración ¿Y qué va a hacer? Para meter la mano Mirá, las chicas que bailan Mirá, ahí está, hasta acá Uy, no, no, no No, ni sabía lo que venía No, no, muy fuerte No, 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 no No, 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 ni sabía lo que venía Mirá, ahora, imaginate después de eso a tu germo ¿La están pasando bien? Mirá, la iets pasados ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Estaban estregando a los dos. ¿Ah, qué? Se quedó como una imbécil. ¿Qué es eso que haces? No, si no, no, no. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, bueno, bueno, pero cortala. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y bueno, pero cortala. Cuando llegamos a casa, se fue de todo. No pensé que era eso. Eso es un vagoso. Sí, bueno, no como lo hiciste nada. La cara que tenías, mirándolas a las dos. Dejate de echar. Está bien, déjame romper. Sí. Vamos a la ventaja ¿Se acuerdan que se encuentra donde? Dice, ¿cómo andás? Que bien Dice, bárbaro Dice, gracias al audífono que me compré Mi vida cambió Escucho el canto de los pájaros El ruido de los árboles El silencio del mar ¿Y cuánto te costó? La ocho menos cuarto Dice que va un gordito con nudo de bigote así Y mira hacia abajo la cama Dice, ¿qué hace ese tipo abajo la cama? Y la mujer le dice Abajo, no sé, arriba maravilla Cambió la cara de amigo Juan Carlos Ya se comió el reto de su mujer Tiene un tartamudo Un connudo tartamudo Gordo de bigote así Dice, oiga, ¿me podría decir, por favor, señor ¿Dónde queda por acá el colé? ¿El colé? ¿El colegio de los tartamudos? Yo no sé si sepa qué mierda Buscar el colegio Vos tartamudeás bastante bien Tengo miedo que me chumpe, gordo No es una cara, es un ojete Es capicúa, lo mismo en la cara que el culo Dice, viejo Dice, ¿qué tormenta que hay? Mirá la lluvia de la c*** Mirá cómo llueve, viejo Mirá qué tormenta, ¿eh? Mejor que llueva Dice el cornudo gordo Hacia otro cornudo Mirá que vos no sabés nadar, viejo Esa es la alegría de la vida Por eso le digo que había un señor que vendía chocolate laxante fuerte Demuestra, era más fuerte todavía que lo fuerte Fue a la casa de la novia Y se olvidó dos cajas de chocolate laxante fuerte Yo, mirá, yo me pongo nervioso Ustedes me puedan entender Ustedes ponen las luces, por favor Porque yo le voy a decir la verdad Este señor toda la noche me amargó la noche Yo no quería bromar, quería hacer un chiste Quería hacer un chiste Y el señor no lo tomó como chiste Cuando bailó con la chica acá estaba lo más chocho Y lo disfrutó Y se burló de mí Yo le quiero hacer una broma En un bromo Y el señor me está mirando con una cara Le digo, la verdad de c***, perdóneme como le digo En la puerta le van a devolver la entrada Ustedes no tienen nada que ver Yo tengo todo el derecho del mundo Yo estoy para sufrir Soy un hombre grande Trabajé con Pelele, con Marron, con Stray Toda la calle corriente trabajé, gracias a Dios Y nunca me pasó una cosa así Que un señor que esté con esa cara de c*** Me venga a amargar la noche a mí Señores, perdóneme En la puerta le van a devolver el dinero Yo no tengo la culpa Yo soy un ser humano como cualquiera Y yo sufro también Y las cosas así no me gustan Si usted vino para divertirse Y el señor no me amargó la noche a mí Y a ustedes también Perdóneme ¿Cómo entraste, gordo, oye? ¿Cómo entraste, gordo, oye? ¿Cómo entraste, gordo, oye? Ah, ya la cosa ¡Sóca! ¿Cómo entraste, gordito? Calentito, Pancho ¿Cómo te reí, gordito? ¿Vos sabés cuál es el animal que pone el huevo más grande? ¿Aventrulo? No, que es la aventrula de hormiga Pero un día que pico una y puse el huevo más grande? ¡No! Entra como un caballo El gordo entra como un caballo ¿No? ¿No dice que pasaba el gordito por la calle? No, va Grita, chau, gordo, con nudo No Bigote, con nudo Bigotudo, con nudo ¿De dónde van? No te enoje ¿Por qué no tenés el todo? ¿Vos no voy a dejar la revolta de acopis a tu hermana Desde que vino? ¡Claro! ¿Qué me va a poner que se hacién? Tenés doscientos tipos, hija ¿Y te la agarra conmigo, no? ¡De más de pocaso, sí! ¿Por qué no me me va a poner loco? Pero tú Si no es, esto es una joda para mi idiomada, boludo, mirá. Era cómplice Adela también. Qué mala. Yo pensé que se venía un emboque a Corona, ¿eh? ¿De qué no? Ahí tenés a Marcelo Tinelli, decí lo que quieras. Bueno, Marcelo, ya nos vamos a encontrar, ¿eh? Viste. Te mando un beso. Es divino Juan Carlos, ¿eh? No me voy a hablar.